El libro de la sabiduría en la primera lectura de hoy nos dice que se condena al justo y al profeta. Se dijeron los impíos razonando equivocadamente. Tendámosle trampa al justo, que nos resulta incómodo estarle escuchando porque se opone a nuestras acciones. Eso hicieron con el profeta, eso hicieron también con Jesucristo. Jesucristo entregó su vida para salvarnos, pero social y políticamente fue asesinado. Él sabiéndolo sigue adelante y no se echa atrás en su obra. Es coherente en el amor al Padre y en el amor a nosotros. Hoy se trata de acallar a todos aquellos que luchan por la dignidad de sus hermanos, que defienden los derechos humanos y que luchan por una sociedad más justa y fraterna, lejos de la corrupción y de la injusticia, que empobrece a nuestros pueblos, que mata dignidad y que mata también la vida de tantos niños en la desnutrición. Sigamos adelante en nuestra obra. Es la obra de Dios. Como los profetas seamos coherentes, como nos lo hace ver la primera lectura y tal como nos lo hace ver también Jesús, que sigue adelante en su obra porque el Padre da testimonio de él. Dios mismo da testimonio de las causas justas. Dios les bendiga.